Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Halil Ibrahim Sayan emprenderá un largo viaje. Un actor de renombre mundial se prepara para dar un gran paso para tomar un descanso de su carrera y de su vida. Halil Ibrahim Sayan llama la atención, y emociona a sus fans con sus planes para una gira mundial. Aunque Halil Ibrahim Sayan ha trabajado intensamente en los últimos años, ahora quiere explorar diferentes partes del mundo y vivir nuevas experiencias. Por eso, el actor, que se encontraba en la cima de su carrera, decidió emprender un largo viaje. Esto será justo después del final de la serie de la gira mundial. Pero Halil ha hecho todos sus planes. Los planes de gira mundial parecen ser una gran aventura para el jugador, que le ofrecerá la oportunidad de conocer muchos países y culturas. Como parte de su viaje, quiere probar comida local en diferentes países, conocer gente nueva y explorar las bellezas naturales de todo el mundo. Quizás tengan la oportunidad de verlo en esta gira mundial, amigos. Los fanáticos de Halil Ibrahim Sayan se preguntan cómo afectará este viaje a su carrera y su vida personal. Sin embargo, el actor cree que esta gira le brindará nuevas perspectivas, y expresa su esperanza de regresar como un artista más rico e inspirador en el futuro. Creo que hará esta gira durante el final de temporada de la serie y no será demasiado difícil para él. Será un periodo corto, pero se repetirá nuevamente en el próximo intervalo largo. Si bien aún no se ha dado información detallada sobre sus planes de gira mundial, parece que con el inicio del viaje de Halil Ibrahim Sayan, los medios y sus fanáticos comenzarán a seguir de cerca sus aventuras y experiencias. Seguiré de cerca este apasionante periodo. Sígueme y entérate de todos los detalles sobre Halil Isla. Adiós.